La recuerdo como ayer El mismo rostro, la misma mujer Una curiosidad que planteé Con tal suspiro de placer Ya no aguanto más, quiero descansar Quiero descubrir esto ya Ya no sé quién es, ni tampoco usted Tiene un derecho a saber Siento una presión, desas sin dolor Mi tranquilidad se cambió Solo me queda imaginar Una silueta junto a usted Te extrañaba Te extrañaba Te extrañaba Te extrañaba En las calles de mi ciudad Nunca he visto nada igual A su sonrisa natural Algo tan particular Tengo una razón Tengo una razón Para no olvidar Aquella llama de felicidad No siento dolor Tampoco temor La esperanza se calmó Ya me armaré Ya me armaré De coraje y ser Algo tan bello como usted Volver a viajar Volver a soñar Y así Tu mano soltarla jamás Te extrañaba Te extrañaba Te extrañaba Te extrañaba Ah, tal como ayer, tal como ayer, tal como ayer. Ah, tal como ayer, tal como ayer. Ah, tal como ayer.